¡Hola! Yo soy Jamel Huerta, y en palabras de Acentavo, te contaremos a detalle sobre la metafísica de Connie Méndez. ¡Quédate con nosotros! ¡Quédate con nosotros! Durante 51 días con la gratitud. Primero, porque se presenta la energía, la radiación de Acción de Gracias, que este año nos toca el jueves 28 de noviembre. Ese día se conmemora Acción de Gracias. Y posteriormente, porque el 21 de diciembre recibimos al Espíritu de la Navidad y recibimos toda esta derrama maravillosa de regalos que nos da esta entidad luminosa que se denomina Nativitas o el Espíritu de la Navidad. Así que durante estos días, previos tanto a la Navidad, a la llegada del Espíritu de Navidad y a nuestra conmemoración de Acción de Gracias, que es donde todos los metafísicos presentamos nuestra cosecha de luz metafísica, bueno, pues previo a todo eso, comenzamos a trabajar de una manera muy intensa con la gratitud, con el agradecimiento. De por sí, el agradecimiento es algo que forma parte fundamental de nuestras vidas, pero en estos días previos, pues como que intensificamos la dosis de agradecimiento. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Una disculpa, primero que nada, porque la semana pasada efectivamente me escribieron para preguntarme que no encontraban el programa en vivo. Uno de mis hijos tuvo una situación de salud así, de repente se le presentó y bueno, ya tuvimos que atender esa situación y eso pues impidió que nosotros pudiéramos llegar a nuestro programa y la verdad que si llegábamos, llegaríamos muy tarde y pues por eso no hubo programa. Pero ya estamos aquí iniciando nuestro mes de noviembre, hoy día de todos los santos. Pensábamos hablar de la metafísica y el día de muertos y toda esta parte, pero ya han platicado bastante sobre la muerte y es por eso que nosotros hoy elegimos platicar sobre la vida. Celebra la vida. Por ahí hay una canción que se llama así, celebra la vida. Pues yo soy Jamel Huerta y le doy la más cordial de las bienvenidas a este subprograma en palabras de Acentavo, transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones de OM Radio, ubicadas en Citlaltepec número 15 en Colonia La Paz, en Puebla Capital. El WhatsApp de cabina 22 22 06 61 20. El programa de hoy está muy 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 interesante, así que te invito a que no te muevas durante los próximos 50 minutos que vamos a estar transmitiendo nuestro programa. Aquí están los nombres, ya están aquí como lo prometimos hace 15 días, los nombres de los participantes para ganarse el libro de te regaló, no es cierto, de piénsalo, bueno y se te dará. Es el libro que prometimos que estaríamos regalando y aquí están los nombres de los participantes. Después del corte comercial vamos a elegir a nuestro ganador o ganadora, ya están aquí todos los nombres que nos llegaron. La pregunta que había sido transmitida a través del programa era qué tenemos que cuidar o de qué forma podemos mantenernos protegidos de ciertas influencias y pues era lo que vemos, lo que leemos y lo que escuchamos. Efectivamente fueron las respuestas correctas que nos llegaron y aquí están los participantes. El tema del día de hoy pues como les comentaba en nuestra sección de metafísica sobre la mesa, vamos a estar platicando de la vida, pero antes de celebrar la vida, antes de celebrar que estamos vivos, antes de celebrar el grandioso regalo que la divinidad nos otorga día a día, segundo a segundo, que es la vida, vamos a compartirles y es algo que nosotros hacemos siempre el primer día de cada mes. Bueno, lo hacemos todos los días, pero con una mayor intención en este día que es nuestro tratamiento para desarrollar la provisión divina. Siempre el día primero de cada mes, así como la gente lo tiene como tradición, dedicarlo a la providencia divina o a la divina providencia, pues nosotros vamos a realizar nuestro tratamiento para desarrollar la provisión divina. Este tratamiento está inspirado en el tratamiento que nos da a conocer el doctor Emmet Fox sobre el amor divino, que Connie Méndez lo traduce de una manera magistral y luego nosotros adaptamos de acuerdo a lo que el doctor Emmet Fox recomienda, porque él dice que se sustituya la palabra amor por la cualidad divina que nosotros queremos trabajar. Mi persona tiene el hábito de que todos los días a las 3.33 de la tarde realizo el tratamiento para desarrollar la provisión divina. Esto es porque metafísicamente el 3, pues representa la Trinidad, representa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son las tres cualidades principales, voluntad, sabiduría y amor. 33, 3 veces 3, el poder del 3 veces 3, porque se graba 3 veces en el plano físico, 3 veces en el plano mental y 3 veces en el plano espiritual. Es por esto que nosotros elegimos hacer el tratamiento para desarrollar la provisión divina todos los días a las 3.33 de la tarde. Y nuestro tratamiento dice, Tratamiento para desarrollar la provisión divina. Mi alma está llena de provisión divina. Estoy rodeado de provisión divina. Yo irradio provisión divina. Dios es provisión. Y no existe otra cosa en la creación que Dios y su expresión. Todos los seres humanos son expresiones de la provisión divina. De manera que yo no puedo tropezarme con otra cosa que las expresiones de la provisión divina. No puede ocurrir otra cosa que las expresiones de la provisión divina. Todo esto es la verdad ahora. Este es el caso actual. El actual estado de cosas. Yo no tengo que esforzarme a que esto suceda. Lo observo en este momento. La provisión divina es la naturaleza del ser. No hay sino provisión divina y yo lo sé. Yo comprendo perfectamente lo que es la provisión divina. Yo tengo realización consciente de la provisión divina. La provisión divina arde en mí hacia toda la humanidad. Yo soy un foco de Dios irradiando provisión divina. A todo aquel con quien yo me encuentro. Hacia todo aquel en quien yo pienso. Yo perdono todo, todo lo que necesite mi perdón, absolutamente todo. La provisión divina llena mi corazón y todo está perfecto. Ahora irradio provisión a todo el universo, sin excepción de nadie. Experimento provisión divina. Yo manifiesto provisión divina. Doy gracias a Dios por esto. Gracias, Padre. Y bueno, te sugerimos que lo integres a tu rutina diaria. Este decreto maravilloso. Este tratamiento para desarrollar la provisión divina. Intégralo, por favor, a tus tratamientos. A tus afirmaciones diarias. Y bueno, como sugerencia, cuando lo estés realizando, puedes escuchar la canción de cuna de Johannes Brahms. Que es la llave tonal del arcángel Uriel. Para que todas estas derramas de provisión divina, de suministro ilimitado, de todo bien y cosa perfecta, vengan a ti. Y vas a notar como a los pocos días de comenzar a realizar tu tratamiento para la provisión divina, grandes cosas empiezan a pasar en tu vida. Te rinden más el dinero. Te encuentras ofertas a donde vas a comprar. Te regalan cosas. Eso es provisión. Pero también provisión de salud. También provisión de amor. También provisión de paz. Porque toda la provisión divina es que todas nuestras necesidades, el 100% de nuestras necesidades y el 100% de nuestros requerimientos estén cubiertos a tiempo bajo la gracia divina y de manera perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no vivas endeudado, que tú no vivas angustiado, que tú no vivas con el agua hasta el cuello, que no vivas en esos estados de estrés continuo por tus necesidades y requerimientos, sino que todo esté cubierto, previsto y provisto de manera armónica y de manera perfecta. Así que es maravilloso que tú decidas emplear el tratamiento de la provisión divina. Bueno, nuestras redes sociales, recuerda las redes sociales de Connie Méndez, nos escuchas o puedes seguirnos a través de Facebook. Aparece como Connie Méndez Metafísica. Luego en Twitter como arroba Connie Méndez y en www.metafísica.com. Son las páginas oficiales de Connie Méndez. Nuestra Escuela Metafísica nos encuentras en Facebook como Metafísica, Escuela Metafísica Verde Luz. Así estamos, Escuela Metafísica Verde Luz. Nuestro correo electrónico verdeluzverdeluz arroba gmail punto com y mi WhatsApp 2225-6408-04. Pues entramos de lleno a nuestro tema de este día, Metafísica sobre la mesa. El día de hoy con un tema interesante porque Connie Méndez en el libro El Maravilloso Número 7, así como nos habla de la vida, de la muerte, pues nos habla de los demás principios. Te voy a leer un fragmento de este maravilloso libro. Connie nos dice, Dios es vida. Dios está en todas partes. La vida está en todas partes. La vida es Dios. Es su primer aspecto. La vida es indestructible. Luego la muerte no existe. Solo existe la transformación de una forma en otra. Es infantil pensar que Dios es un hombre con caracteres humanos. La forma humana que presentamos los habitantes de este planeta no es sino para este planeta. La vida se manifiesta en forma adecuada a su medio ambiente. Así como en el agua la vida existe en forma de pez para poder circular y deslizarse con fluidez, en el elemento agua que lo rodea enteramente, así como en el elemento agua no se requieren pulmones que inhalen aire, pues asimismo en otros planetas donde no haya aire, los habitantes están conformados de una manera diferente a los humanos de la Tierra. Es absurdo pensar que porque en Venus el calor es insoportable, no es soportable para un terreno, quiere decirse que no existe vida allí. La vida se manifiesta en todas partes. En un potecito de tierra surge la vida en forma de una hierbita, porque esa es la forma que adopta la vida en tal ambiente y condiciones. Dios no cambia jamás, porque es principio, y un principio no puede cambiar. La vida, pues, no es posible que se convierta en muerte. Sería un contrasentido. Vida no puede ser muerte ni muerte puede ser vida. Luego, lo que llamamos muerte no es verdad, ya que aquello que pretenda contradecir un principio es mentira. La muerte no tiene permanencia. La vida sí. La muerte es una transición de un estado a otro, de un estado de vida a otro estado de vida. Es decir, que el individuo termina con una etapa de su evolución y se gradúa en otra. La evolución es continua, no se detiene jamás. De aquí a miles de años tú estarás vivo en alguna parte, evolucionando, transformándote, con conocimientos y poderes infinitamente superiores a los que posees hoy. Piensa que eso mismo le ha ocurrido a todo ser humano, que haya pasado por este planeta en su trayectoria, en su evolución. Es urgente que comprendas lo que te acabo de decir, porque más adelante vas a saber verdades que te van a sorprender, pero ante las que no debes enfrentarte en estado de incredulidad. Los que hoy no pueden comprender que otros planetas estén habitados con formas de vida que se acoplen a las condiciones químicas particulares al planeta, están en la situación de la rana en su pocito, que tiene que negar las copas de los árboles porque no alcanza a verlas. La vida es invisible, lo que vemos son sus efectos. Dios es invisible, pero lo vemos en todas partes, a través de sus manifestaciones. Debes, pues, conservar tu mente abierta para reconocerle posibilidad a todo por extraño que te parezca. La vida tiene tres condiciones inequívocas. Alegría, entusiasmo, salud. Estos tres igualan felicidad. Diariamente da gracias al Padre porque tienes vida, porque Él se está manifestando a través tuyo, y en su aspecto vida tu corazón está latiendo. Luego, tienes a Dios, a la vida presente en ti. El latido del corazón es la primera prueba de vida. Esta es una meditación. Medita sobre la vida. Mientras más la pienses, la analices, más la manifestarás. Más alegre te sentirás, más salud demostrarás, más feliz serás. La tristeza es la pérdida del sentido de Dios en nosotros. Cuando sabemos que Dios es nuestra vida, que no puede morir, que es alegría, salud, dicha constante, no podemos darle cabida a la tristeza. La Biblia dice, los hijos de Dios gritan de dicha. También dice, la dicha del Señor es mi fortaleza. Cuando te sientas triste, comienza a darle gracias a Dios, de que la verdad es vida y alegría, salud, dicha. Y a los pocos momentos, te sentirás otro. La vida es movimiento. Los niños están llenos de vida y lo manifiestan en su inquietud. Cuando haya un enfermo, cúralo pensando que Él es vida. La vida es salud, es Dios. Y no puedes estar enfermo. Está moviéndose en su corazón. Está latiendo. Luego Dios se está manifestando en él. Rétalo mentalmente. No puedes estar manifestando una mentira. Se curará. Contra la indiferencia, la falta de ambición, la apatía, la displicencia, el conformismo, el estancamiento, el atraso, la parálisis, la poliomelitis. Háblales mentalmente y diles que son mentira, que no tienen poder alguno, porque la única presencia y el único poder es Dios. Y Dios es vida, entusiasmo, salud, energía, dicha. Esta parte está en nuestro libro, el maravilloso número 7, donde Connie nos está platicando acerca de la vida. Los metafísicos no celebramos la muerte. No conmemoramos el Día de Muertos. Nos preguntaban el otro día que si los metafísicos no poníamos ofrendas a pesar de tener familiares que ya fallecieron o que ya murieron. No, porque para nosotros, las personas, nuestros seres queridos, nuestros seres amados, que han trascendido al plano de luz, al plano de evolución, pues ya ganaron una batalla en este planeta luz tierra y han partido a un viaje de aprendizaje, a un viaje de transformación, a un viaje de conocimiento, a planos de luz y evolución, donde nosotros ya pasamos y volveremos a ir y luego retornaremos al planeta tierra. Y una vez que nosotros hacemos esta transición de ir a planos de luz y evolución, ya no retornamos, ya no regresamos, ya no tenemos a qué, porque estamos evolucionando. Es mentira esta parte de que regresen a visitarnos cada año desde la óptica metafísica y es muy respetable lo que otras filosofías o enseñanzas profesen. Desde la óptica metafísica ya trascendiste, no tienes a qué regresar. Y por lo tanto, la mejor manera de honrar o celebrar o agradecer a los que ya partieron es celebrando la vida, es aprovechando el tiempo que estamos aquí en nuestro plano terrenal y material, porque la vida es eterna y esta vida está contenida en el centro de nuestro corazón, en forma de una chispa divina que emanó del corazón de Dios y que vino al planeta tierra a tomar un cuerpo físico para continuar su proceso de evolución. La vida se manifiesta en todas partes, tal como nos lo dice Connie Méndez en este capítulo del libro, en la plantita que está creciendo en la orilla de tu casa, en la rana, en el renacuajo que está creciendo en el lago o en el pantano, en el universo entero hay vida. Vida, la vida de Venus era de otra manera, la vida de Marta o de Mercurio o a la vida que tenemos aquí en el planeta tierra. Y en el planeta tierra hay una diversidad enorme de distintos tipos de manifestaciones de vida. Sí, desde los microorganismos que están teniendo una vida hasta los macroorganismos que estamos habitando el planeta tierra o los que habitaron el planeta tierra, como lo fueron por los dinosaurios y demás, que solamente al partir han permitido que otras evoluciones vayan llegando. Dios es vida. Ese es el principio que tenemos que estudiar. Ese es el principio que tenemos que reconocer. Dios tiene principio porque Dios es. Dios no tiene fin. Dios, Padre y Madre, esta fuente suprema e inagotable de luz, de energía, es principio y no tiene ni va a tener fin. Jamás. Por lo tanto, no podemos hablar de muerte porque nuestra verdadera naturaleza, lo que nosotros verdaderamente somos, es vida. Eso somos. No somos muerte. Y honrar la muerte sería tanto como reconocer que Dios tiene principio y tiene fin. Y eso es una aberración, porque Dios tiene principio pero no tiene fin, porque es eterno. Nuestra alma, nuestra esencia, nuestra chispa divina está viva y solamente está habitando temporalmente este cuerpo material. Lo que termina es la encarnación en este cuerpo material. Y cuando el alma sale para ir a planos de luz y evolución y este templo material se queda aquí, en este plano físico, ya no tiene más que hacer. Se desintegra, no sirve para nada. Me preguntaban que si la metafísica respalda el tema de la donación de órganos. Por supuesto, si este templo ya no tiene ningún propósito, si este recipiente que contuvo a la chispa divina ya no tiene más propósito y está en buen estado, lo correcto es que ayude a preservar la vida en armonía de otros seres. Ni te vas a quedar cautivo, ni tus karmas se le van a ir a esa persona y si tú requieres un trasplante, no vas a cargar con los karmas de otra persona por recibir un órgano. Al contrario, vas a preservar la naturaleza divina, vida, armonía, salud, bienestar. Por el contrario, si tú te niegas a esta parte, estás generándote un karma por omisión. ¿Por qué? Porque si tú estabas posibilitado a dar vida y tú dijiste yo no quiero donar mis órganos porque quiero que se los coman los gusanos o quiero que se quemen cuando me metan al crematorio, pues te estás negando a la posibilidad de darle bienestar a alguien. Te estás negando a la posibilidad de darle salud a otra persona. Mi credencial, mi licencia de conducir está autorizada que mis órganos deben ser donados en el momento en el que yo parta de este plano. Todo lo que de mí sirva que lo utilicen para preservar la vida de otros porque eso es generosidad, eso es empatía y eso es la vida, eso es Dios. Cuando tú partes y trasciendes tu cuerpo físico ya no sirve para nada y al contrario, si te llevabas como condiciones karmáticas negativas, ese acto de generosidad puede disminuir gran parte de tu karma negativo porque estás ayudando a otros a conservar su salud y su bienestar. Vamos también a ir explicando diferentes cualidades que se manifiestan en la vida, pero antes tenemos que pasar a nuestra pausa comercial y regresando de nuestra pausa, vamos a dar a conocer al ganador o ganadora del libro, piensa lo bueno y se te dará. Permito que el tiempo divino se cumpla, porque el tiempo de Dios es siempre perfecto. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Desde aquí de La Quinta del Cielo los saluda Miguel Ángel Ruiz y los invito a pasar un día de meditación, de contemplación y de contacto con la naturaleza. Y no olviden escucharnos todos los viernes en punto de las 12 del día en nuestro programa La Quinta del Cielo, un pedacito de cielo en la tierra, donde hablaremos de cosas serias con humor. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? Soy Harumi Puertos y quiero invitarte a que me acompañes todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en el programa Rutas del Alma, un espacio para el despertar y la expansión de la conciencia. Aquí, por OM Radio. Con conocimiento y experiencia. Te invitamos todos los jueves de 12 a 1 de la tarde. Te esperamos. Yo soy la radiante brillante presencia de Dios, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfecciones. Continuamos. Para todo Puebla, muchísimas gracias a todos los que nos han escrito. Este, muchas, muchas gracias. Y pues ahora sí, ahora sí llegó el momento esperado. Vámonos con la rifa de nuestro libro. Vamos con la rifa de nuestro libro. Piensa lo bueno y se te dará. Vamos a ver quién es nuestro afortunado ganador. Ganadora. Vamos a ver. Vamos a elegir. Aquí están todos. Aquí está. Tan, 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 tan. Con la llave tonal del Elohimércules. Tan, 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 tan. Ok. Anda muy afortunada. Van a decir que sí es favoritismo, pero nuestro libro se va para Yadira de, de Matamoros, Tamaulipas. Muchas felicidades, Yadira. Este, ya tienes, te has ganado tu taza. Yo, yo creo que Conimens te quiere mucho porque te ganaste la taza la otra vez y ahorita te ganaste el libro de Piensa lo bueno. Y se te dará que con muchísimo gusto te lo vamos a hacer llegar hasta tu ciudad, hasta Matamoros, Tamaulipas. Se va tu libro, este, con muchísimo amor y agradecimiento de parte de toda la Escuela Metafísica Verde Luz. Agradecimiento por seguir nuestras transmisiones y, pues, muchísimas gracias. Aquí había muchos más nombres que estaban, este, participando. Aquí están varios, pero, bueno, Yadira fue la, la ganadora. Bien. La vida. La vida es una manifestación intensa de bondad. La naturaleza de la vida es la bondad. El ser humano por naturaleza es bueno. La naturaleza de nuestra alma es buena. Cuando la, la naturaleza se trastorna y se vuelve mala y empieza a dañar y empieza a perjudicar, es porque hay una ausencia de Dios. Hay una ausencia de, de esta irradiación divina. Hay una desconexión con la fuente. La vida es justa. Cada vez que nosotros decimos, es que eso que me está pasando no me gusta, no es justo, es que necesitamos ajustarlo desde adentro. La naturaleza divina es justa. Nos da a cada uno lo que nos corresponde. Y si lo que tú estás recibiendo no te gusta, cambia lo que estás sembrando. La vida es orden. Porque hay un momento para salir al sol, un momento en el que se mete el sol. Las estaciones del año nos van marcando este ritmo constante y en orden. La vida es tremendamente poderosa porque para manifestarse rompe el pavimento, rompe el concreto y toma esa manifestación. La vida es bonita y hay que mirarla a través de esos ojos, de ver todo lo que nos rodea bonito, sin caer en una, en un falso optimismo. No, la vida es bonita. La vida es movimiento constante. Nosotros no podemos quedarnos estancados porque si nosotros nos quedamos estancados, automáticamente la vida nos obliga a movernos, ¿sí? La vida es un constante inicio, es un principio. Constantemente estamos iniciando cosas nuevas. Constantemente están llegando a nosotros nuevas ideas a las cuales hay que darles forma, hay que ayudarlas a que se manifiesten. La vida es poderosa, es hermosa, es sabia, porque nuestra mejor escuela y nuestro mejor plano de evolución, pues es estar en esta encarnación. La vida nos invita a observar y si nosotros somos observadores, nos regala paisajes maravillosos. En el lugar en donde vivas, seguramente hay paisajes maravillosos. Una de las tareas que tú te vas a llevar esta semana y que te van a favorecer muchísimo a tu dieta de la gratitud, de lo cual vas a estar trabajando esta semana, es mirar, mirar, mirar la vida, mirar lo hermoso y lo bello que tiene la vida. La vida nos invita a discernir constantemente, a tomar elecciones. La vida nos invita también a la humildad, a reconocer que la única grandeza, que el único poder es la fuente suprema de todo bien, que es Dios. Constantemente nos invita al conocimiento, a aprender cosas nuevas. La vida, si la llevamos a través de la dulzura, pues fluye mucho más bonito. Dicen que vale más una gota de miel que una gota de hiel, que se logra más con una gota de miel. La vida es una manifestación constante del amor. La vida es amor. El carácter de Dios es amor y ese amor se manifiesta a cada instante de nuestras respiraciones. La vida es un constante agradecimiento. Si tu vida va en agradecimiento, pues te vas a dar cuenta que todo va fluyéndote solito. La vida es amabilidad. Si nosotros somos amables, pues eso mismo vamos a recibir de las personas que nos rodean. Si somos déspotas y groseros y agresivos, eso mismo vamos a estar recibiendo. Pero si nosotros trabajamos en la amabilidad, pues la amabilidad también la estaremos recibiendo. La vida nos invita a ser empáticos constantemente, aprender a ponernos en el lugar de otro. Y eso nos hace mejores seres, nos hace manifestar nuestra esencia crística de mejor forma. Los seres humanos por naturaleza somos tiernos, pero el entorno que nos rodea a veces nos va endureciendo, nos va haciendo de otra manera que nos impide manifestar ese momento de ternura. En la vida, pues sí, tenemos que ser disciplinados, porque eso nos ayuda a fluir de mejor forma. Y se está renovando constantemente. La vida es una constante renovación, es una constante transformación. Hay por eso diferentes etapas a lo largo de nuestra existencia, en la que cada uno de nuestros cuerpos va teniendo este estado de evolución. La vida es salud, de manera que tengas lo que tú tengas, tú no tienes por qué estar enfermo. Porque si tú estás enfermo, estás manifestando una mentira, le estás dando poder a algo que es contrario a la luz y la verdad. Sea lo que tú tengas, en este momento, la enfermedad que sea, niega, la rechaza, la quítale poder y declara que la verdad en tu vida es la salud perfecta, porque Dios es salud perfecta, porque Dios no está enfermo. Y por consecuencia, tú tampoco tienes que estarlo. La vida es armonía. No permitas que se materialice lo contrario en tu existencia, porque la vida debe ser armonía. Y alegría, ciérrale la puerta a la tristeza, ríete, dice el Dr. Emmett Fox, que los seres humanos tenemos que buscar algo de que reírnos antes de las 12 del día, porque de esa manera, pues nosotros estamos incrementando nuestra cuota de optimismo y de entusiasmo. Entusiasmo es estar en Dios, inteos. Y lo más poderoso de todo esto es que la vida es verdad. Y por esa verdad y en nombre de la ley de la verdad, es por lo que todas las apariencias negativas tienen que desaparecer para que solamente la verdad tome forma. Tu vida debe ser próspera. Tú no tienes por qué vivir en la limitación, no tienes por qué vivir en la carencia, no tienes por qué vivir afligido, preocupado o angustiado por el mañana o por el rato, porque tu vida es próspera, tu mundo contiene todo y nada te puede faltar. Tu vida debe ser paz y tranquilidad. Si estás en paz y en tranquilidad es porque estás haciendo lo correcto. Y esa paz y tranquilidad no quiere decir que tú estés aletargado, porque no debe ser así. La paz y la tranquilidad es un estado que viene desde el centro de tu corazón. La vida es perdón y liberación, porque las condiciones que ocurren o las condiciones que se manifiestan y aquellas que de repente te cuesta, de repente un poquito de trabajo soltar o que te oprimen aquí el pechito o el estómago, te están enseñando y son tus mejores maestras. Esas situaciones que tú necesitas perdonar, te están ayudando, están contribuyendo para que tú te conviertas en un mejor ser humano. Entre más rápido tú perdones, más pronto vas a poder acceder a este estado de plenitud. Y la vida debe ser una constante celebración. No tienes que hacerte cómplice de las condiciones negativas, porque si tú te haces cómplice de las condiciones negativas, te estás privando el supremo derecho de manifestar tu esencia divina. Te estás privando el supremo derecho de manifestar tu plenitud divina. La vida es próspera, la vida es saludable, la vida es armónica, pero esto tú tienes que estarlo afirmando constantemente. Es un diálogo que tú tienes que traer en tu mente y en tu corazón, unificarlos, poner a Dios en acción. Y pues declarar constantemente, la vida es bondad, mi vida es justa, mi vida es poderosa, mi vida es bonita, mi vida es alegre, mi vida es armónica, mi vida es dulce, mi vida es tierna, mi vida es optimista, mi vida es amable, mi vida es agradecida, mi vida es sabia, en mi vida hay amor, en mi vida hay salud, en mi vida el movimiento es perfecto, yo fluyo con el movimiento natural de la vida, en mi vida hay renovación constante, en mi vida hay salud perfecta, en mi vida solo se manifiesta la verdad, la paz, yo perdono todo lo que necesite perdonar y me libero de todo lo que necesite liberarme, en mi vida hay armonía, mi vida es una vida de inicios positivos y constructivos, en mi vida hay unidad, en mi vida hay fe, en mi vida hay entendimiento, en mi vida hay unión, en mi vida hay equilibrio divino, y esto te va nutriendo, y es como cuando te estás cepillando el cabello, o te estás enchinando las pestañas de repente, y en vez de que dejes a tu mente divagar y que se vaya a pensar quién sabe qué cosas, pues entrégale esos momentos a Dios, aunque tú estés en la materia haciendo otra cosa, tu mente eleva a la Dios, estás lavando los trastes y en vez de estar refunfuñando que qué sucias te los dejaron, que nadie te ayuda, que ni las gracias te dieron, pues mejor dedícale esos momentos al bien, dedícale esos momentos a elevar tu estado de conciencia, cualquier momento es bueno para meditar y no necesitas ponerte en flor de loto y empezar o no, esa meditación es centrar tu atención en algo, y qué mejor que estés centrando tu atención en una meditación positiva, en un diálogo mental constructivo, y que eso sea a través de decretar que tu vida es perfecta, que tu vida es armónica, que tu vida es constructiva, porque las palabras que tú estás empleando este día están construyendo tu vida, tus palabras, recuérdalos, son pequeños ladrillitos que se van acomodando y que te construyen una prisión o un castillo, lo que tú quieras tener, entonces aprovecha el don que se te ha dado, el don que se te ha regalado, que es el poder de crear a través de la palabra, de manera constructiva, bendiciendo y declarando siempre el bien sobre la vida que quieres tener. Hoy en nuestra sección de la naturaleza para ti, esto es importante, en nuestra sección de la naturaleza para ti vamos a tratar acerca de un aroma que poco se conoce, de un aceite sagrado, que es el aceite de árbol vitae, el árbol de la vida, hablando de vida, es un aceite que favorece al sistema respiratorio, pero que favorece también a la salud y al equilibrio de nuestras emociones y al bienestar de nuestra piel. ¿Por qué van de la mano? Porque la respiración, pues es la vida, la divinidad nos regala el prana, el aliento divino, lo respiramos, nutrimos, oxigenamos todo nuestro cuerpo, nuestros procesos, y lo lanzamos al exterior. Y una correcta respiración favorece nuestra salud emocional. Y si estamos respirando perfectamente bien y nuestro cuerpo está oxigenando de manera perfecta, nuestra piel va a estar en buen estado. ¿Quieres saber cómo ha sido la vida de una persona? Observa su piel. Además, bueno, el árbol de la vida tiene propiedades como un poderoso antimicótico, un antiséptico, un anticancerígeno, un antitumoral, es astringente, es espectorante, repele los insectos, estimula el sistema nervioso, el inmunológico, útero matriz, que es donde se gesta la vida, y los músculos del corazón, que son los encargados de bombear el oxígeno. Si nos damos cuenta entre las propiedades que el árbol de la vida tiene, pues hay propiedades que nos ayudan a rechazar y a repeler y a sacar todo lo que es contrario a la verdad, que es la salud, el bienestar, la tranquilidad y la vida. Favorece la salud de nuestras células, porque les está lanzando un constante recordatorio de que se tienen que renovar. Favorece la tos, porque la tos es la resistencia al cambio, es el rechazo. Favorece a dejar de perder la fuerza que se representa a través de la caída del cabello. Nutre la piel y ayuda en el reumatismo. Repele los insectos. Los insectos son creaciones humanas imperfectas. Los insectos que llegan a tu casa te están manifestando y te están diciendo que algo está mal y que debes corregirlo. Es un excelente protector solar porque el sol no es malo. Nosotros tenemos que tomar del sol lo positivo. Nos ayuda en el tema de la psoriasis, la dermatitis y las arrugas y las verrugas también. Ayuda a generar un estado de calma, de relajación. Este aceite es uno de los pocos aceites que no se deben ingerir, que es solamente tópico y de manera de inhalarlo. Y se tiene que usar con precaución si estás embarazada, con moderación, siempre. Este aceite porque es un poquito fuerte. Pero en sus cualidades espirituales, por eso te decía que esto es muy importante, porque es el aceite de la gracia divina. El árbol vitae asiste a los individuos que tienen la firme creencia de que todo progreso debe ser logrado a través de la lucha y el esfuerzo propio y en solitario. Esas personas que es que me lo gané con el sudor de mi frente, es que hay que trabajar para tener y sin descansar y no nos podemos dar el lujo de no trabajar. O hay que luchar por lo que nosotros queremos, que viven en una constante lucha, que para ellos la vida es un sufrimiento. O que lo que tienen que tener necesita un esfuerzo extenuante. Y en su lugar, en lugar de estar en esa actitud, los lleva a un estado de comprender que todo lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. De confiar en lo divino, porque al estar en ese estado de lucha, estamos bloqueando la manifestación de lo divino. Cuando nosotros empezamos a utilizar en nuestras meditaciones el aceite de árbol de la vida, empezamos a elevarnos bajo el amparo celestial. Y de esta manera nos ayuda a lograr de una mejor forma nuestras metas y a considerar que la divinidad está ahí presente, como que baja nuestra resistencia a las manifestaciones divinas. Este aceite se enfoca en la necesidad de controlar los resultados de nuestra propia vida, porque los seres humanos constantemente vamos como en esta comparación de mirar con otros si el otro tiene más que yo o si el otro logró más que yo. Invitándolo a vivir en paz y en alegría, confiando en el abundante flujo de la gracia divina, magnífico para aquellos momentos donde te sientes desamparado o sientes que no tienes lo suficiente. Es conectar con la divinidad a cada momento y viendo la vida en todas partes, viendo el correcto flujo de la energía divina en todas partes, reconociendo a la divinidad en todo lo que existe. De manera que hoy elegí este aceite porque es importante que trabajemos con este aceite para estos meses que faltan, estos dos meses que faltan antes de que culmine el año o por lo menos antes de la llegada del espíritu de la Navidad para que esto sea un plus que nos eleve y nos ayude a fluir de una mejor manera, reconociendo y aceptando la ayuda que el Padre Celestial, Padre, Madre nos quiere dar y soltar todas esas resistencias que han impedido nuestro progreso hacia lo divino. El árbol de la vida nos hace renunciar a las ideas ambiciosas que nublan nuestra mente y a sentirnos mucho más satisfechos de los resultados que vamos consiguiendo día con día. Ayuda a que la mente se relaje y le permite al alma que materialice y que manifieste todos estos regalos que ya nos corresponden por derecho natural y divino, otorgándonos un estado de armonía perfecta y de paz. Este aceite nos enseña que la verdadera fuerza viene de estar dispuesto a recibir la ayuda de Dios. En Dios me hago fuerte, Dios es mi fortaleza y nos ayuda a fluir con el flujo natural, a dejarnos llevar suavecito, sin resistencias, sin conflictos, confiando plenamente en la gracia divina. Ayuda a la terquedad, a la lucha interna, al esfuerzo excesivo, a la desconfianza, a la rigidez, al miedo y a la necesidad de controlar. Hay que aplicarlo en la planta de los pies, en la parte superior de la cabeza, a la altura de nuestra coronilla y un poquito en el pecho sobre el área de nuestro corazón, frotarlo e inhalarlo a lo largo del día. Este aceite, el árbol vitae, es conocido como el árbol de la vida y pertenece a la familia de los cipreses. El aceite se extrae del centro de la madera y los nativos canadienses lo usaban para hacer canoas y canastas, entre otros objetos. Se utilizó mucho en las civilizaciones antiguas para mejorar la comunicación espiritual durante las ceremonias que ellos realizaban, pero también para aliviar la tos, la fiebre y las enfermedades de parásitos intestinales y enfermedades venéreas. Así que la aportación que el árbol de la vida nos da es maravillosa. Recuerda que estos aceites deben ser certificados en grado terapéutico puros, 100% puros, porque de lo contrario, pues algo que viene rebajado o que es sintético no te aportaría los beneficios del árbol de la vida. El viernes, el viernes 15 de noviembre, viernes 15 de noviembre, tenemos nuestro inicio de cursos de te regalo lo que se te antoje, que vamos a estar teniendo durante seis viernes en las instalaciones de OM Radio. Lo puedes tomar de manera presencial, ya sea que tú vengas aquí y lo tomes, si vives en Puebla, si vives cerca de la zona de La Paz, Angelopolis, Zabaleta, La Juárez, o también lo puedes tomar de manera virtual. Aunque vivas en Puebla, lo puedes tomar de manera virtual. Vamos a tener un aula a través de Facebook, es un aula, un grupo a través de Facebook, donde yo les voy a transmitir la clase completamente en vivo. Pero la maravilla es que esa clase se queda grabada. De forma que si tú no la puedes ver a las nueve de la mañana, que es nuestra clase, la puedes ver a las seis, a las siete, a las ocho. Y además la puedes ver las veces que tú quieras. O sea, esas seis clases tú las puedes ver las veces que tú quieras durante las seis semanas que dura el curso. Pasadas las seis semanas, lo dejamos dos semanas más. Este activo, este grupo virtual. En este grupo te vamos a hacer llegar el libro de Te regalo lo que se te antoje hasta la puerta de tu casa. Varios de los que ya se inscribieron, ya recibieron sus libros. Y pues es una excelente oportunidad para que si por tu trabajo no puedes integrarte a las clases, por tiempo, distancia, no has podido tomar la iniciativa de ingresar a las aulas metafísicas, pues esta es una maravillosa oportunidad. Además, reiterándote que vas a tener todo el respaldo de la escuela en los tratamientos, en el apoyo que tú necesites, en el coach metafísico, en el consultorio metafísico. La asesoría es ilimitada en base a los tratamientos que tú necesites. Posteriormente, el sábado 16 de noviembre, iniciamos con nuestra clase mensual de Metakids, Metafísica para niños. Vamos a estar trabajando con muchísimas cosas de la metafísica para niños, los siete arcángeles, los rayos de luz, los príncipes universales, las afirmaciones, la llama violeta. La cita es este sábado 16 de noviembre a las 12 del día, de 12 del día a una y media de la tarde. En cada clase se les va a ir entregando el material. Esto es para niños de 7 años, 6 años, si ya saben leer, a 14 años, antes de la adolescencia. Y vamos a tener una vez al mes nuestras clases de Metakids, específicamente con un enfoque por especialistas en niños. La clase la vamos a impartir de la mano de nuestros expertos en niños, licenciados en educación especial y psicólogos infantiles. Van a estar trabajando en esta parte de metafísica para niños. Así que el trabajo va a ser muy bonito. Y bueno, también quiero invitarte a nuestra cosecha de luz metafísica y la celebración de Acción de Gracias, que es el próximo 28 de noviembre, jueves 28 de noviembre, a las seis y media de la tarde. Vamos a tener una meditación maravillosa. Esto es en el Salón J.P. en San Manuel. El cupo está abierto a 50 personas, pero ya tienen que irse inscribiendo, porque si se juntan más, pues tenemos que tener nuestro espacio más grande en el Salón Grande de abajo. Pero también, si tú vives fuera de Puebla y quieres participar, mándame un WhatsApp al 2225-640804 para que te inscribas, para que te diga cómo te puedes inscribir a participar de forma virtual en nuestra cosecha de luz metafísica de Acción de Gracias. ¿Por qué tienes que inscribirte desde ya para participar? Porque vamos a estar trabajando de aquí Acción de Gracias, diariamente se te van a estar haciendo llegar ejercicios de gratitud con los cuales tú ya tienes que ir trabajando, con los cuales tú ya tienes que irte sintonizando con esta energía de la gratitud. Hay ciertas meditaciones previas que nos preparan para llegar a Acción de Gracias, mismas que si tú te inscribes para participar de este taller, de te regalo lo que se te antoje, o si te inscribes solamente a la parte de Acción de Gracias, pues sería importante que también los estuvieras trabajando. Así que tienes mucho trabajo este mes, es un mes muy bonito y no puedes esperar más para inscribirte a nuestras actividades metafísicas. Te recuerdo nuestras redes sociales, Escuela Metafísica Verde Luz, mi correo electrónico verdeluzverdeluz.com y mi WhatsApp personal 2225-6408-04. Iniciamos viernes 15 de noviembre aquí en OMRADIO, presencial y virtual, te regalo lo que se te antoje, no dejes de inscribirte. Te aseguro que te vas a enamorar de esta enseñanza metafísica. Pues se nos fueron nuestros minutos al aire, hemos llegado al final del programa. Esta semana no tenemos consultorio metafísico, el decreto de la semana te lo di al principio, que es el tratamiento de la provisión divina. Y bueno, invitarte a que nos escuches la próxima semana a través de www.omradio.com.mx en este tu programa en palabras de acentavo. Yo soy Jamel Huerta, te deseo un excelente inicio de mes, que este mes de noviembre esté tremendamente bendecido en la luz de Dios que nunca falla y que a tu vida solo se manifiesten infinitas bendiciones de paz, amor, luz, provisión y bondad todos los minutos, segundos de este mes de noviembre. Un abrazo desde el alma que la luz divina nos envuelva y recuerda, mantén la calma y practica metafísica. Nuestra emisión ha llegado a su fin. Te esperamos la próxima semana en tu programa en palabras de acentavo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!